El primer debate del proyecto de ley contra la especulación de tierras y fijación de tributos se llevará a cabo el día de hoy. Mediante decreto ejecutivo se oficializaron nuevos ministros de Estado. Existe una forma muy fácil de constatar que el celular que usted va a comprar no tenga ningún impedimento. Y en lo internacional, camión irrumpen un mercado navideño en Berlín y deja varias víctimas fatales. Martes 20 de diciembre, saludos cordiales amigas y amigos, bienvenidos a la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Iniciamos con la información de hoy. El gobierno nacional oficializó mediante decreto ejecutivo los cambios del gabinete en el Frente Económico. A través del decreto ejecutivo 1284, el presidente de la República, Rafael Correa, aceptó las renuncias de Patricio Rivera y Fausto Herrera a los ministerios coordinador de la política económica y finanzas respectivamente. Según el documento, Rivera pasa a ser titular del Ministerio de Finanzas en reemplazo de Herrera, cuya renuncia se debe a un problema en su salud. El ministro Patricio Rivera reasume esta cartera de Estado luego de haber ejercido entre 2010 y 2013. En su primer día al Frente de Finanzas, Rivera confirmó mediante comunicado de prensa que se ha procedido a transferir el décimo tercer sueldo a los servidores públicos de las entidades que hayan aprobado su nómina en el sistema de administración financiera. En tanto que Diego Martínez, quien se desempeñaba al Frente del Banco Central del Ecuador, es el nuevo ministro coordinador de la política económica y en su reemplazo se posicionó a Madeleine Abarca, quien ocupaba el cargo del viceministerio de Finanzas. Las autoridades asumen nuevas funciones a pocos días de concluir un año difícil para la economía ecuatoriana. Sin embargo, para 2017 el país prevé mejorar su rendimiento. Según el último estudio revelado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal, Ecuador crecerá al 0,3%. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Y le contamos que hoy se llevará a cabo el primer debate del proyecto de ley contra la especulación de tierras y fijación de tributos. La Comisión de Gobiernos Autónomos ya listó el documento. La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional dejó listo el documento para el primer debate del proyecto de ley contra la especulación de tierras. La Comisión de Asambleístas acogió las observaciones e inquietudes de sectores ciudadanos tras señalar que la ley no afectará a las familias, sino a los especuladores de tierra. La ministra de Vivienda, María de los Ángeles Duarte, explicó que el propósito de la ley es frenar este tipo de abuso. Todo el mundo empieza a trabajar. Toda esta gente le da valor agregado a un terreno real que no tenía nada. A veces ni agua ni saneamiento. Con ustedes en San Bernardón, no, nada, no tenía nada. Toda esta gente viene y le da un valor adicional. Viene al municipio y le dice, me pagan la pluralidad. ¿Prubalía de qué? Pues si yo fui el que le di valor a ese terreno. Yo le puse en valor a ese terreno que no era nada. ¿Quién va a querer especular, endeudarme más? Para pagar más impuestos a la renta. Para vender más caros, ¿no? Incluso en el pavo de Alcabal, a todos los intereses no tienen hoy. El proyecto de ley, que fue retirado temporalmente el año pasado, entrará a primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. El documento busca luchar contra la especulación, combatir la desigualdad desincentivando la ganancia ilegítima, controlar la evasión que surge del registro subvalorado de precios de compra-venta y lograr un acceso equitativo a los bienes inmuebles. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Nuevas réplicas y sismos se generaron durante la madrugada de este lunes en la zona costera ecuatoriana. El presidente de la República, Rafael Correa, suspendió su agenda de trabajo en Quito para viajar a Esmeraldas y constatar los daños registrados. La madrugada de este lunes 19 de diciembre, se registró un sismo de magnitud 5,7 a las 2 y 11 minutos frente a las costas de Atacames, provincia de Esmeraldas. Posteriormente, se han registrado 30 réplicas con magnitudes de 2,9 y 4,2 en la misma zona. El presidente de la República, Rafael Correa, a través de un conversatorio con medios de comunicación, anunció que los daños son más grandes de lo esperado en cuanto a infraestructura, por lo que la readecuación tomará algunos meses. El primer mandatario afirmó que se deberá estaba destinado a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril debido a estas nuevas réplicas. Al momento se registran dos personas fallecidas a causa de hipertensión y 700 familias cuyas casas se han visto afectadas. El presidente Correa afirmó que los protocolos de acción se han activado y que las clases se mantienen suspendidas. Están viniendo las carpas, se están instalando albergues, se han ubicado varios centros vacacionales, entre ellos del Estado, estamos en estado de excepción, se utilizarán esos complejos para dar albergue e incluso vivienda definitiva a los damnificados por estos sismos. Entonces, con la misma práctica que tenemos ya desde el 16 de abril, habrá bonos de reparación hasta 4 mil dólares. Si ya es muy costosa reparación es mejor vivienda nueva, 10 mil dólares el bono, con un copago en el primer caso desde el 10%, ¿verdad? En el segundo caso de mil dólares que vendría a ser también el 10%. Y mientras tanto, pues albergues, los bonos para casas acogientes, eso quiere decir, yo voy con mi familia, mis tres hijos, mi esposa, donde mi primo, el Estado le paga 250 dólares mensuales al primo para tener a esa familia en lugar de tener un albergue, mejor que esté con la familia, incluyendo alimentación. Y también hay el bono de alquiler, ¿no? El que perdió su casita o el que tiene su casita en muy mal estado, le damos 150 dólares para que pueda alquilar algo mientras se repara su casa o se reconstruye su casa. Entonces, todos los protocolos y procesos están activados. La Asamblea Nacional aprobó la ratificación del protocolo de adhesión de Ecuador al acuerdo comercial multipartes que integran Perú y Colombia con la Unión Europea. El Pleno de Legislativo dio paso a este acuerdo con 97 votos afirmativos, uno negativo, dos blancos y dos abstenciones. La Comisión de Desarrollo Económico, encargada de revisar este protocolo, concluyó que guarda conformidad con los mandatos constitucionales al fortalecer los vínculos comerciales, facilitar la inversión extranjera, promover la diversificación productiva y mantener el acceso de los productos de exportación ecuatoriana al mercado de la Unión Europea. Asimismo, exhorta a la función ejecutiva a la pronta conclusión de los procesos internos para poner en vigor el protocolo y sugiere al Ministerio de Comercio Exterior implementar los mecanismos constitucionales correspondientes para garantizar las disposiciones del acuerdo. El documento aprobado será enviado para observación y análisis al presidente Rafael Correa, quien a su vez remitirá un informe complementario al Ministerio de Relaciones Exteriores. El acuerdo comercial que no tiene fecha de vencimiento regirá desde el 1 de enero de 2017 tras su publicación en el Registro Oficial de Ecuador y en el Diario Oficial de la Unión Europea. Y es momento de hacer nuestra primera pausa, pero al volver, conozca la manera de saber si su celular es apto para el uso. Quédese con nosotros. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Le contamos que dirigentes y exdirigentes de las diferentes organizaciones SHOAR, mediante un manifiesto público, rechazaron enfáticamente los actos de violencia y el asesinato de un policía suscitado en Morona, Santiago, en días anteriores. Varios líderes de nacionalidades indígenas rechazaron de manera categórica los actos de violencia ocurridos en Morona, Santiago. El expresidente de la Federación Interprovincial de Centro SHOAR y actual presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas Amazónicas del Ecuador mencionó que estas acciones han manchado la imagen del pueblo SHOAR, haciéndolo ver como delincuente. Para nosotros quienes hacemos, las organizaciones y las nacionalidades indígenas, conforme a nuestros fines y objetivos, los actos cometidos son totalmente repudiables y condenados por toda la sociedad. Las nacionalidades indígenas iniciamos nuestro proceso de unidad para insertarnos al proceso de desarrollo nacional. En este sentido, solicitaron que se actúe conforme mandan las leyes a quienes hayan cometido estos actos criminales que no tienen justificación. Los representantes en este momento de las nacionalidades de la Amazonía y de la nacionalidad SHOAR pedimos igualmente disculpas a la Policía Nacional por todo aquello que haya ocurrido, porque no es el deseo de la nacionalidad SHOAR. Por su parte, Miguel Tankamash manifestó que Nankins no es un centro con historia, por eso no hay ninguna razón para reclamar el derecho ancestral de esas tierras. La muerte de un compañero, de un ecuatoriano, nos duele a todos los ecuatorianos que amamos la paz y por eso hemos visto conveniente destacar una comisión para el diálogo con la finalidad de encontrar la paz y tranquilidad y abrir el criterio general de que no es todo el pueblo SHOAR que está de acuerdo con los hechos acontecidos. De su lado, Miguel Puguanchir pidió justicia para los responsables de los hechos violentos de los días pasados. Esta gente mía, dirigida por esos policías baratos, ellos son los que merecen sanción ejemplar, señor comandante. ¿Cómo vamos a premiar a estas personas que obstruyen el desarrollo, el cambio social para mi pueblo SHOAR, para los ecuatorianos? Según la dirigencia SHOAR, los actos violentos protagonizados no tienen una base jurídica real porque fueron tierras vendidas bajo parámetros legales. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Ahora existe una excelente alternativa para constatar que el celular que usted va a adquirir no tiene ningún impedimento. Esto comprobando a través de la página web que la Agencia de Regulación y Control, Arcotel, pone a disposición de la ciudadanía. En la siguiente nota, los detalles. Antes de comprar su celular, es importante que verifique que el aparato se encuentre homologado y no reportado como perdido, robado o hurtado. En este sentido, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, pone a disposición de la ciudadanía la página web www.tucelularlegal.info, mediante el cual los usuarios pueden identificar si el móvil tiene algún impedimento. Cuando desea comprar un celular y no lo tiene a la mano, solamente ingresa su marca y su modelo, puede ser el modelo comercial. Por poner un ejemplo, yo pongo un teléfono Samsung y ahí le van a salir todos los modelos que están homologados en nuestro país, que son Samsung. Y a un costado le sale lo que se conoce como el modelo técnico. Esos modelos técnicos han sido revisados, verificados. Y si usted compra un modelo técnico, que digamos que es del A58-60. Ese modelo, usted lo trae y va a tener la seguridad de que va a funcionar con todas sus bondades aquí en el país. Otra alternativa de verificación es marcando asterisco numeral 06 numeral. Usted marca el asterisco numeral 06 numeral y puede verificar, obtiene un número, ¿no es cierto?, un número que es de 15 dígitos. Ingresa esos 15 dígitos en la segunda opción de la página web y verifica si el teléfono tiene algún reporte de robo, hurto o pérdida y también si el teléfono se encuentra homologado. Es decir, vuelvo a insistir, funciona perfectamente en nuestro país. Hasta octubre de 2016, en Ecuador se reportaron 14 millones 874 mil 375 líneas activas del servicio móvil avanzado. Los usuarios cambian de aparato al menos una vez cada año y en algunos casos lo reemplazan comprando celulares robados en la calle o aparatos que no han sido homologados. Para que usted no tenga ningún inconveniente con su celular, tómese unos minutos antes de comprarlo y verifíquelo a través de las alternativas que brinda la Arco Hotel. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Es momento de hacer una segunda pausa, pero al volver conozca qué sucedió en Berlín luego de que un camión irrumpiera en un mercado navideño. Una corte francesa declaró el lunes culpable a la directora del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde del cargo de negligencia por una indemnización millonaria otorgada a un magnate cuando era ministra de Economía de Francia. La directora del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde fue encontrada culpable de negligencia por un caso que originó un millonario desvío de dinero público en Francia cuando era ministra de Economía. Sin embargo, quedará exenta de pena. Así lo estimó el lunes una corte francesa tras revisar el caso en el que se concedió una cuestionada indemnización de más de 400 millones de euros de las arcas del Estado a un empresario. La corte incluso ha decidido que no habrá inscripción en sus antecedentes penales, así que esta es una situación atípica. Hay responsabilidad por un lado, pero dadas las circunstancias, tomando en cuenta las responsabilidades en ese momento de Lagarde, recordemos que en 2008 estábamos en una importante crisis económica. La corte consideró que no debía imponer ninguna pena a la señora Lagarde. El caso remonta a inicios de los años 90, cuando el entonces banco público Credit Lyonnais compró la marca deportiva Adidas al empresario y exministro Bernat Tapie por 315 millones de euros. Al año siguiente, el banco la vendió por 701 millones, lo que llevó a Tapie a un arbitraje privado alegando estafa, con lo cual se concedió la indemnización. El año pasado, la justicia civil anuló esta sentencia, estimando que fue fraudulenta. Lagarde, que podría haber recibido una pena de hasta un año de cárcel y una multa de 15 mil euros, tomó una licencia del cargo en el Fondo Monetario durante su juicio y no se presentó a la lectura de la decisión por motivos profesionales que la llevaron a permanecer en Washington. Al menos nueve personas mueren y otras 50 resultan heridas, algunas de ellas de gravedad, al irrumpir un camión en un mercado navideño en Berlín. Al menos nueve personas han muerto y medio centenar han resultado heridas, algunas de gravedad, al irrumpir un camión en un mercado navideño en Berlín. La policía alemana dice haber detenido a un sospechoso. En una primera reacción, los investigadores trabajan con la hipótesis de que se trata de un atentado terrorista, aunque por el momento no hay una confirmación oficial. Un vehículo pesado ha irrumpido en la zona peatonal en la que se encontraba el mercado navideño en la Bleichzeitplatz, en un barrio muy comercial del oeste de la capital alemana, y ha atropellado a varias personas. Tanto la Bleichzeitplatz como las calles adyacentes han sido cortadas al tráfico. Varias ambulancias se han desplazado al lugar de los hechos para atender a los heridos. Por el momento se desconoce la identidad del conductor. El diario alemán Die Welt ha recordado que había una alerta por posibles atentados en Berlín durante las fiestas navideñas. De confirmarse la pista terrorista, el modus operandi es muy parecido al empleado en el atentado registrado en la ciudad francesa de Niza el pasado 14 de julio, día de la fiesta nacional francesa, en el que 86 personas perdieron la vida. El ataque fue reivindicado por el Grupo Estado Islámico. El embajador ruso en Turquía, Andrey Karlov, falleció tras haber sido atacado en la inauguración de una exposición fotográfica en Ankara. El embajador ruso en Turquía, Andrey Karlov, falleció tras un ataque armado en Ankara, donde un oficial de policía turco identificado como Mert Altintas irrumpió en un evento de arte donde se celebraba una exposición fotográfica. El asesino atacó con un arma de fuego al embajador ruso mientras este daba un discurso de bienvenida. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajarova, aseguró que el asunto se incluirá en la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU. Calificamos este suceso como un acto terrorista. Estamos en contacto con las autoridades turcas que nos han asegurado que se llevará a cabo una investigación rigurosa y meticulosa y los asesinos serán castigados. Hoy mismo esta cuestión será planteada ante el Consejo de Seguridad de la ONU. El terrorismo no pasará. Lucharemos con decisión contra él. El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que el atentado que acabó con la vida de Karlov fue una provocación destinada a minar las relaciones ruso-turcas y destacó que los responsables pagarán por el delito. Putin también expresó sus condolencias a la familia del difunto servidor público ruso. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Retomando el plano nacional, la Escuela Granja, un proyecto realizado por la Fundación Cecilia Rivadeneira, es un complemento recreacional para la enseñanza formal que beneficiará a más de 500 niños en su diaria batada contra el cáncer. Tras 12 años de incansable trabajo a cargo de la Fundación Cecilia Rivadeneira, se hace realidad un sueño, la puesta en marcha de la primera Escuela Granja, un proyecto innovador decidido en transformar positivamente la vida de las familias afectadas por el cáncer infantil en el Ecuador. En lo particular, a mi hija le encanta venir acá porque es un lugar de distracción donde, como les repito, no se sienten marginadas y son únicos, son momentos únicos que se pasan aquí. No es como, por ejemplo, ir a otro lado a su hijo porque le ven con una mascarilla o le ven sin pelo, le queda viendo raro. Aquí no, aquí todos somos iguales y todos sabemos a qué venimos y somos libres. La autoestima de ellos va subiendo y es como, les repito, aquí es un lugar súper especial. Es como que uno se sale del mundo y solo se concentra aquí, uno se siente libre aquí prácticamente. Este acogedor lugar que cuenta con juegos infantiles, bibliotecas, salas de cómputo, arte, música y un pequeño huerto beneficiará a más de 500 pacientes oncológicos y a sus familias. El cáncer es una enfermedad larga, difícil, dolorosa y costosa, pero vencible y gracias al apoyo de todos nosotros vamos a lograr que nuestros niños sigan adelante en este tratamiento. Estamos trabajando coordinadamente con el Ministerio de Educación, con el área de Educación Inclusiva, en unas dos semanas va a salir el modelo de Educación Inclusiva, van a haber profesoras hospitalarias en los hospitales, cuando los niños salen de los hospitales, vienen a la Escuela Granja, vamos a tener profesores, vamos a triangular la información con las escuelas de origen de los niños para que no pierdan años académicos. Este es un espacio para la familia, no solo para los niños con cáncer, también queremos que las madres, mientras estén aquí, puedan aprender, estar en talleres formativos de emprendimiento, motivar el modelo de emprendimiento asociativo. De acuerdo con el director de la Fundación, uno de cada dos niños con cáncer no asista a la escuela con regularidad. Tres de cada diez niños con cáncer han perdido años escolares. Este proyecto es un complemento recreacional para la enseñanza formal y no tiene ningún costo. Permite que los niños y sus familias enfrenten esta difícil enfermedad con esperanza. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Y con esta buena noticia nos despedimos. No se olvide que tiene una cita con la información a las 13 horas. Continúe en nuestra sintonía. Muy buenos días.